Hola, muy buenas tardes a todos, que el niño Dios nos bendiga a cada uno y a todos los que hoy queremos que el niño Jesús esté contento de nuestro corazón, de amor, de gratitud y de vida nueva. Yo los bendigo para eso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vuelen tan paz, que allá está el niño Dios, los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Alejos de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Duele y campanas, que ya está aquí en vivo Dios, los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Alejos de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Duele y campanas, que ya está aquí en vivo Dios, los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Duele y campanas, que ya está aquí en vivo Dios, los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Duele y campanas, que ya está aquí en vivo Dios, los ángeles del cielo, bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Muy bien. Estamos muy unidos a cada uno, porque Dios nos une en algo sagrado. cada uno de nosotros tiene una forma de amar, que Dios puso con un soplo de vida, de amor suyo en cada uno. Por eso solamente somos felices cuando amamos más allá de nuestras medidas humanas, cuando somos ya como hijos de Dios, que amamos y decimos tengo que amar a esta persona con más ganas, con más paciencia, con más... ¿Por qué? Porque Dios la puso en este mundo con su soplo de vida. El soplo de vida. Un día vamos a ver la gran belleza de lo que es el soplo de vida del Padre Dios. Ok. Hoy queremos pedirle dos cositas. La Virgen María en Medjugorje y en todas partes, lo primero que hace a todos los videntes es enseñarles a rezar. No como ellos quieren, sino como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y María quieren que nosotros lo hagamos. Aquí tengo una parte del mensaje de Medjugorje que dice, yo los voy a enseñar a rezar como mis apóstoles que son de este siglo XXI. Quiero enseñarles con el amor y desde el amor, con su sacrificio, con su fe firme, para que superen las pruebas que en Dios hay que vivir por amor a Él. Y así me ayuden a rezar con alegría mi Santo Rosario, para que unidos mis apóstoles con nosotros, sientan cada palabra que rezan del Padre nuestro, del Ave María. Sientan lo que oran, sientan lo que oran. Oren con su amor de corazón, no de una forma de un rezo mecánico, sino como un diálogo de conversación entre Dios y nosotros. Como apóstoles de Jesús y María, hemos de aprender a orar como ellos, como Jesús y María, con una gracia que el Espíritu Santo, gracia significa don, poder, autoridad divina, para que también pidamos esta gracia, de orar con el corazón, de recibir esta gracia, de aceptarla y de ponerla en práctica. Y así podamos dialogar de una forma nueva. Tengamos una forma nueva de escuchar a Dios, una forma nueva de comprender, una forma nueva de pensar, una forma nueva de sentir con el corazón. Y así nuestro corazón de apóstoles crezca cada día en la unidad con la Santa Trinidad. Y así cada persona podrá mejorar y recibir favores más directos y más rápidos, porque oremos con el corazón, no con los labios solamente. Y así la respuesta de Dios estará con nosotros. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que dice, El niño Dios ha nacido en Belén, aleluya, aleluya, quiere nacer en nosotros también, aleluya, aleluya. A ver dos. El niño Dios ha nacido en Belén, aleluya, aleluya, quiere nacer en nosotros también, aleluya, aleluya, el niño Dios. Pues muy bien, vamos a empezar y tengamos este regalo de orar con una gracia. Se la vamos a pedir. Padre Dios, danos la gracia de rezar como apóstoles tuyos en este siglo XXI. la gracia de rezar con el corazón, de sentir y dialogar contigo. Gracias, Padre Dios. Primer misterio. Jesús se encarna en María por obra del Espíritu Santo. Vamos a poner nuestras intenciones cada uno. Vamos a estar un momento de silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El segundo misterio, la visita de María a Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío. Mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente al alma necesitada de tu divina misericordia. Amén. El tercer misterio. Jesús nace en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. 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 Bendita tú eres Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente al alma necesitada de tu divina misericordia. Amén. El cuarto misterio. María, presenta al niño Jesús al templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente al alma necesitada de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio de los misterios de gozo. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. 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 Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, los señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sexto misterio de los misterios de gozo, por las almas que se encuentran en el purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Rogá por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor 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 Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Virgen, ruega por nosotros, Madre de todo consuelo, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, madre admirable, ruega por nosotros, madre del buen consejo, ruega por nosotros, madre del creador, ruega por nosotros, madre del salvador, ruega por nosotros, virgen prudentísima, ruega por nosotros, virgen venerable, ruega por nosotros, virgen laudable, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, sede de la eterna sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, Vaso espiritual de elección, ruega por nosotros. Rosa Mítica, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca del Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin la culpa original, ruega por nosotros, reina elevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Reina del Papa Benedicto y Francisco. Ruega por nosotros. Reina de México y del mundo entero. Ruega por nosotros. Rogá por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por las intenciones del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios. Ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ahora vamos a hacer la oración a la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndeme en el combate contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire, ven en auxilio de los seres que Dios creó, a imagen de su mismo ser, y que fueron rescatados, a tan alto precio, de la tiranía del demonio. San Miguel Arcángel, tú eres a quien la iglesia venera, como su guardián y protector. Así ha confiado el Señor, las almas redimidas, para introducirlas en la felicidad del cielo. Presenta estas oraciones al Señor, para que descienda sobre la humanidad, el ángel que trae en su mano, la llave del abismo, y la gran cadena. Domine con ella al diablo, lo cadene, lo arroje al abismo, lo encierre, y ponga encima los sellos, para que no se eduzca más a las naciones. Te lo pido por la Inmaculada Concepción de María, y por Cristo mi Señor. Amén. Muy bien. Vamos a cantar El Niño Dios. El Niño Dios. Ha nacido en Belén. Aleluya, aleluya. Quiere nacer en nosotros también. Aleluya, aleluya. Muy bien. Hay una alegría. La Virgen María quiere que seamos los apóstoles del siglo XXI. Y todo aquel que entiende las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y todas las que han seguido, recibimos unas palabras de un mensaje del Padre Dios. En Međugorje, la Virgen dice, mi hijo y yo, venimos aquí a darles el triunfo final de los tiempos, de la era del pecado, desde Adán y Eva, hasta el día de mi segunda venida. Venimos aquí para empezar la gran batalla contra Satanás, porque peligra la salvación de todas las almas del mundo. El mundo ya no les puede dar la paz de mi hijo. Oren por mis intenciones y yo voy a solucionar las suyas. Yo los llevaré al mejor lugar de más felicidad del cielo divino. Ver a la Virgen María, dice los videntes, cuando vemos a la Virgen María, ella nos abre el paraíso del cielo. ella viene y se aparece y todo el mundo se para para nosotros. Ella nos mete en el cielo. Todo lo humano desaparece. Ella lo es todo. Ella es la mayor alegría, la mayor paz, el mayor gozo. solo con ella se puede vivir a gusto. Con ella solo hablamos los seis de lo que ella quiera. Ella es la mejor que nos conoce, la que más sabe lo que necesitamos cada uno y en cada momento de nuestra vida. nosotros nos abrimos a ella y eso nos hace estar en lo más bonito del cielo. Ella nos quiere llevar a todos, a todos los humanos, a ti y a mí y a todos, al cielo porque somos sus hijos. le damos gracias siempre al Padre Dios por merecer estar junto a ella en las apariciones. En los 40 años que la Virgen de Međugorje lleva apareciéndose a nosotros, ella siempre tiene 15 años. Ella viste un vestido azul claro la mayoría de veces en las fiestas de Navidad y de Pascua y 24 de junio viste con un vestido de gala de color oro y siempre lleva su velo. Ella flota en el aire a un metro de altura del suelo. Sus pies la cubren una nubecilla blanca. Desde su primera aparición ella nos une a su alegría y a su gozo con ella empieza todo lo máximo. Y en cada aparición va aumentando más y más y más porque tú te dejas llevar por ella como nuestra madre, como nuestra mejor amiga, como la más grande bendición para ser y vivir en su amor y con la gracia del Espíritu Santo nos sentimos hijos del Padre del Padre de Jesús y nuestro. Dios es amor y quiere que recemos con un amor santo, que recemos los salmos, las oraciones bíblicas para que su fe en nosotros aumente y aumente nuestro corazón en el gozo de saberlo gobernar. Hemos de decidirnos como apóstoles de Jesús y María del siglo XXI a dejar todo a un lado para que también vivamos en estos tiempos turbulentos. Estamos en un tiempo de gracia divina entre una gracia especial para que nos preparemos a la segunda venida de Jesús. Ustedes son mis apóstoles y son los que son delante de mi Padre Dios. Esos son y nada más. Ustedes no conocerán el amor de mi Padre si no toman, si no temen nunca a nada, ni siquiera a los que les puede venir a un futuro. Vivan el presente de Dios amor. Yo los voy conduciendo a la vida eterna. La vida eterna es mi propio Hijo Jesús. Recibanlo y recibirán el amor. Ahora están viviendo un tiempo de grande y santo. Dios nos creó libres para comprender la vida o la muerte. Purifiquemos, purifiquen sus corazones e inclinen su cabeza ante su único Dios. La paz genuina la tiene aquel que ve y ama a Jesús mi Hijo. y lo sabe ver en cada persona que pasa a su lado. El camino a mi Hijo es el de verdadera paz a través del amor al prójimo. Mis apóstoles llorarán mucho, pero recen por sus hermanos que no han experimentado el amor del Padre. Por aquellos que solo les importa la vida la vida de la tierra. Abran sus corazones, abran sus corazones, abran sus corazones a ellos para que mi Hijo que los ama sea su luz, que los ilumine y así todas las almas reinen sin ninguna oscuridad de pecado ni maldad. Para terminar, si amamos sabiendo perdonar con amor, uno se vacía a sí mismo al perdonar a alguien y sus enemigos pasan a ser sus amigos por haber tenido misericordia. Algunas veces el Padre elige a alguien para recibir un mensaje, pero cada uno es digno de recibir este mensaje. Deseamos que los buenos y malos cambien y todos se salven. todo puede ser posible si rezamos en familia, en grupos, en las parroquias y así cada uno de nosotros dejaremos a un lado a Satanás por poner a Dios en primer lugar. Con Dios lo tenemos todo. gracias mis apóstoles del siglo veintiuno. Muy bien. Padre, apóstoles del siglo veintiuno que había llamado a formar un grupo la Virgen de la Saleta ya en mil ochocientos cuarenta y seis, ¿no? Que a todos les recomendamos muchísimo el libro de La que llora de León Bloy. ¿No? Es un libro extraordinario. Ya habíamos hablado aquí de ese libro pero se ve que nos oyeron padre porque ahora ya sacaron una edición claro es en España pero lo pueden conseguir por Amazon o por este Iberlibros. Supongo no. Ok. En Iberlibros o sea tú abres el portal y si no tienen nada díganle a alguien que lo haga por ustedes y lo pagan con tarjeta y entonces el libro es muy barato se llama La que llora de León Bloy. La que llora. Tú lo leíste padre lo leíste. De León Bloy está maravilloso. Es un escritor además él es un gran escritor. Estás al gusto con este León Bloy muy católico católico radical padre radical era muy noble sí un gran escritor pero aparte puso al servicio de Dios sus talentos y bueno extraordinario el libro de La que llora esto es en relación padre a que tú nos estás hablando estábamos hablando la semana pasada y antepasada de el triunfo del corazón inmaculado de María y que la Virgen había dado revelaciones a esta señora Kindelman para que se formaran cenáculos de oración de la llama de amor de su corazón que son muy importantes que les dije que lo hablan en internet y los que ya son viejitos mis compañeros pues entonces díganles a sus hijos a su prima a su sobrino a su hermano a su marido a su suegro o a quien sea que les haga porque es muy importante formar esos círculos esos cenáculos de oración que cenáculo padre lo puedes formar con otra persona y luego invitas a la chismosa de tu vecina sí o con tu primo por teléfono ni siquiera necesitan reunirse por la cuestión de la pandemia yo recuerdo una señora que de una colonia muy pobre de aquí de la ciudad que empezó con su vecina a rezar el rosario en el portal habían puesto una imagen de la virgen de Guadalupe y las dos rezaron el rosario al poco rato fueron tres familias más ocho familias y al final al final precisamente de varios meses todos los vecinos hicieron una fiesta la virgen María de Guadalupe maravillosa ¿por qué? porque todos sentían que a través del rezo del ave María la virgen María los había unido y tomaban precisamente aunque sea dos vasos de agua pero realmente lo que valía era la unión de todos y esta señora es la mamá de todos ahora bueno padre ese es un método muy muy tuyo muy muy de iglesia tradicional pero tú te acuerdas que yo tenía una vecina que era tremenda padre o sea bueno nos hacía la vida imposible a todos nos tomaba la correspondencia la abría nos tiraba agua suce bueno no 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 un horror y entonces resulta que te acuerdas es que ya se murió la persona con la que ella vivía que la mantenía que todo esto y entonces bueno pues entró en una penuria económica y entonces Dios que es maravillosa y la virgen es el tracional me iluminaron y le dije a ver fulanita vamos a poner que se llame María Marisela pues para que perdón las mariselas no se llama así pero entonces le dije este usted va a misa no bueno yo voy a misa pero yo sé quién iba a misa que le importaba ni nada dije pero esta me la voy a pescar esta va a ser de Dios y entonces le dije bueno pues mire yo le dejo este dinero para que se ayude con algo y se pueda comprar algo y tal no bueno a la semana siguiente estaba pero bien para hasta que me la lleve padre si te has de acordar de quién es paso a paso hasta que le dije oiga Marisela quiero regalarle un cuadro de la virgen de Guadalupe si cuando ella se dio cuenta que yo era mochila o sea que yo rezaba y todo aunque nunca le hablé de nada lo único que ella sabía ella sabía yo le decía por qué no reza me mandaba por un tubo si va no tenía dinero pero si iba a poner uñas postizas grandotas y esas de diamantina no bueno no no y entonces le dije le dije yo que cree le compré un cuadro de la virgen de Guadalupe ahorita me acordé por lo que estabas diciendo padre y entonces me dice ah si este y lo voy a poner en mi casa claro no se preocupe claro porque yo era su ayuda económica no y le digo no mire que tal tengo una idea mejor usted que es tan ingeniosa ese cuadro usted como conoce a todos aquí en cinco manzanos a la redonda y todo el mundo la conoce no no porque bueno todo el mundo la conocía entonces le dije porque no lleve el cuadro de la virgen de casa en casa no bueno se me quedó viendo así como diciendo prefiero aprender chino o ruso o lo que sea pero no le quedó de otra padre más que hacerlo y lo hizo y que crees padre que la virgen se la pescó tú la conoces no dejó no es buenísima persona pero se acercó a los sacramentos se confesó se hizo amiga del cura adentro de la iglesia ya tuvieron un grupito ya socializó ya su viudez y su separación la muerte de su de su pareja no le dolió tanto la pudo superar porque estaba tristísima esa es la verdad y entonces ella se dio cuenta que empezó a florecer que de una depresión de una tristeza ella no tenía hijos no tiene entonces empezó a florecer y todo fue porque pues para Dios no hay imposibles hay que ayudar padre entonces yo le empecé a dar dinero y ella pues muy agradecida y dije ya verás te voy a torcer tú verás que pronto te vas a convertir si no es por la buena o por la mala pero fue una alegría muy grande pero bueno padre quieres mostrar el libro de la que llora ahí de lejito de lejos se puede ver no tan lejos vean ese es el libro viejito esa es la edición antigua pero es el libro del que les estamos hablando que se llama la que llora las apariciones de la virgen de la virgen maría en la salet en los alpes franceses en suiza en francia ahí se un poquito más para allá padre para que se pueda leer perfecto muy bien y ahí está es de león bloy no se pueden perder ese libro ese libro yo no lo conocía pero un día vimos un vi un programa de roberto farri padre de que presentó a su amigo como se llama su amigo este que escribe sobre apariciones marianas no me acuerdo no me acuerdo López Padilla ese López Padilla y entonces él dijo el libro a mí siempre me ha gustado mucho la aparición de la salet porque habla de la formación de los apóstoles de los últimos tiempos y cuando leí lo de los apóstoles de los últimos tiempos dije Dios mío o sea es lo que hacemos nosotros entonces de manera muy sencilla pero bueno y entonces me interesó y claro cuando lo dijo el señor López Padilla yo no tenía ni conocimiento de qué cosa de León Bloy y descubrí descubrí un escritor maravilloso y descubrí un cristiano que narra fidedigno además estaba recién bueno muy fresca la aparición de la salet entonces les recomiendo mucho que lo consigan se llama La que llora yo no lo vendo no lo tengo porque la única edición que hay moderna me acaba de sacar una editorial española es un libro delgadito que nos va a llenar de Dios y nos va a dar mucha luz sobre muchas cosas también padre quisiera que les mostraras porque me lo preguntaron la semana pasada recomendé un libro del padre Carmelita este que está en vías de ser santo que ya es venerable el padre Eugenio del niño Jesús que es quiero ver a Dios no lo quieres mostrar padre ese es un libro para adultos en la fe porque adultos porque si se necesita tener una espiritualidad y una disciplina para poderlo para poderlo seguir es un libro para toda la vida ese no es un libro que se lee es un libro escuela de toda la vida para toda toda la vida este libro donde él hace un estudio de la vida espiritual en un hombre profundamente conocedor de la vida espiritual profundamente espiritual ¿verdad? lleno del espíritu santo entonces este editorial Monte Carmelo y por último les voy a recomendar a los que les guste leer ya de manera muy adulta pues este otro libro que también solo lo van a conseguir en España padre de la doctora Nuria Martínez Gayol los que estén muy interesados en saber sobre la reparación sobre lo que hacemos en los comedores lo que las obras de caridad que espiritualidad que sentido deben de tener entonces ojalá y pudieran ver adquirir este libro se llaman Los excesos del amor que ella ahí hace un prólogo maravilloso ella es una doctora en teología dogmática española que pueden ver sus videos en YouTube pueden ver no es que ahí se ve demasiado cerca y no lo pueden ver padre si lo haces un poquito más para atrás será mejor es que aquí no leen la letra pequeña no sí pero les estoy diciendo cuál es el título se llaman Los excesos del amor de la doctora Nuria Martínez Gayol ella es religiosa esclava del sagrado corazón de Jesús teóloga con un doctorado en teología dogmática y es un libro estupendo empieza ahí fue donde yo entendí bueno ya lo había entendido pero el fundamento teológico de lo que es la reparación porque tenemos que hacer caridad y la caridad qué características debe de tener para que sea realmente una obra de reparación entendí gracias a la doctora Nuria lo que significaba bueno más bien lo que significaba sino a leer la encíclica del Papa Benedicto dieciséis sobre la reparación que es este salvi y entonces ella lo analiza de manera breve pero no es un libro aburrido porque miren si hay libros si hay libros que son complejos por ejemplo el libro del Padre Eugenio del Niño Jesús pues si lo lee una persona que tiene estudios universitarios el libro de los excesos del amor de la doctora Nuria Martínez Gayol no con que tú tengas la secundaria ya la hiciste porque si se necesita ella hace un análisis de las figuras femeninas de reparación en la edad media en los siglos del once al catorce pero explica perfectamente bien lo que es la reparación y les recomiendo muchísimo que la busquen en internet en youtube tiene ya varias conferencias la doctora Nuria Martínez Gayol les va a encantar Nuria Martínez Gayol es simpatiquísima padre tú lo sabes tú lo sabes ella es muy muy agradable y es además muy didáctica a lo mejor su video lo tienes que ver dos tres veces pero te va a sentar las bases esto es porque porque entre ustedes las personas que están con nosotros hay personas que son religiosas por ejemplo hoy nos está viendo la hermana Fidelia en Querétaro le mandamos un saludo nos está viendo Piedad también en Chicago nos está viendo la comunidad de San Diego algunas personas de San Diego del apostolado de María en la iglesia doméstica entonces de Zacatecas sobre todo también entonces queremos que ustedes los que ya tienen una formación determinada pues nosotros les compartimos lo que hemos aprendido nosotros no lo sabemos todo pero queremos que todo el mundo conozca a Dios y esto padre tiene que ver y antes de la oración porque mucha gente se siente muy desesperada que si no hablan contigo y que si yo no los entrevisto y que si no hablan conmigo ya ves las personas que andaban buscándonos ayer que finalmente los conduje contigo padre pero el padre Pedro no está recibiendo a nadie yo tampoco no está yo no estoy en la iglesia estoy en otro lugar el padre sí pero no recibe a nadie entonces hay pasos que debemos de hacer vean los videos anteriores que tenemos en el canal de la casa de María Inmaculada tengan paciencia que empiecen a verlo porque se sienten muy desesperados porque tienen ataques del demonio porque tienen incongruencias fuertes en su vida entonces ustedes pero lo primero lo primerito es mirar de irse a confesar ya sé que no nos gusta ya sé que todos nos le confesamos a todos los pecados a todos los amigos y vecinos menos al sacerdote y a Dios y son los primeros que nos van a perdonar los demás nos van a lo que sea ahora lo que importa es ir a misa y comulgar después después de la confesión y rezar el rosario y así aunque haya problemas morales económicos de salud de todo hoy me dio gusto hoy estaba leyendo una aparición de garabandal y la Virgen María besó varios cristos un montón y una y una señora tenía una leucemia ya en las últimas y le dieron a besar el Cristo que besó la Virgen y se curó instantáneamente todos los médicos ateos y de todos dijeron esto es un milagro por eso padre pero mira ahí le dieron a besar un crucifijo que la Virgen había besado a una de las videntes pero lo que no podemos ir a garabandal ni conocemos a nadie que tenga un Cristo crucificado que María besa a todo el mundo no padre lo que se me hace más importante es más importante que la gente tome la sagrada eucaristía porque es el cuerpo y la sangre de Cristo mismo claro claro o sea no es ningún objeto que la Virgen besó ni que es el cuerpo y la sangre nada menos ni nada más que el cuerpo y la sangre de Cristo entonces ahí tiene un efecto sanador reparador luminoso maravilloso padre no hay cosa más grande que la comunión tú y yo lo sabemos al menos tú como sacerdote yo dentro de mi pequeño mundo de la ex pero la comunión es maravillosa entonces y también hay oraciones adecuadas si tú incursionaste en campos del demonio con la brujería o te metiste en cosas que no eran propias siendo una persona bautizada dentro de la iglesia católica porque entonces si tú eres bautizado tienes que guardar la fidelidad a quien perteneces que es a Cristo porque reconoces a Cristo como tu salvador entonces no puedes andar tocando puertas por todos lados te acuerdas padre que te comenté en esta semana que había estado viendo unos programas de National Geographic que se llaman Creer para Ver esos programas de Creer para Ver a mí me llamaron la atención padre porque es una periodista argentina que tiene fondos de un organismo de las Naciones Unidas para hacer una investigación entonces ella se lanza y hace una serie de documentales de diferentes creencias del mundo igual está en Malta en la isla de Malta que va a Israel que va a la India que va a las culturas chinas hay dos hay dos programas que me llamaron la atención muchísimo de ella uno es cuando entrevista a una mujer coreana que vive en Suiza casada con un hombre europeo ella era católica en el inicio y después se desvió y se hizo chamana entonces lo que yo observé o sea es que ella inclusive hace un baile para sanar a unas personas que son católicas en una iglesia de Praga lo cual me dolió en el alma padre yo no tengo nada en contra de la señora y de que cada quien practique si quieres ser chamán o brujo o si quieres ser creyente o quieres ser ateo es una decisión personal si me explico y merece todo mi respeto el problema es cuando los católicos abandonamos nuestra religión que abandonamos los sacramentos porque pensamos que son poca cosa que hay pues la mochita y la esto y la otra y entonces yo me di cuenta o sea me daba mucha tristeza ver a los católicos ahí reunidos en la iglesia vacía en torno a esta mujer haciendo ritos de sanación para sanar y que la energía y que todo esto yo no estoy en contra repito de la práctica que quieran pero yo sé que dentro del cristianismo el espíritu santo es grandioso padre no me he cansado lo repito cada vez que tenemos este programa porque a veces no entendemos del todo que nosotros no no utilizamos energías padre por eso no me puedo curar con cuarzos por eso no me puedo curar este yendo a las pirámides a subir los brazos porque tengo un espíritu divino o sea Dios mismo me comparte de su propio espíritu porque él es padre y me ama y en ese amor tan grande que me tiene decide arroparme con su amor con su poder porque Dios es poderoso entonces y ese poder también le participa de perdón a la santísima virgen María inmaculada desde su concepción purísima la purísima y entonces por eso podemos tener una intercesora tan poderosa si llenísima del espíritu de Dios esposa de Dios madre de Dios si entonces por una falta de conocimiento pensamos que tener un cenáculo de la llama de amor al corazón de María es perder el tiempo pensamos que si rezamos el rosario malamente también perdemos el tiempo porque quiero saciar mi curiosidad intelectual y una vez saciada mi conocimiento intelectual mi curiosidad entonces dime cómo qué voy a hacer con el problema que tengo si lo único que hago es alimentar el intelecto yo no estoy en contra de que la gente este lean ni aprenda ni mucho menos no sea al contrario pero así como nos volvemos expertos para ser médicos ingenieros no sé para saber lavar el piso planchar porque hasta planchar tiene su chiste entonces también nos tenemos que tenemos que pensar en que en nosotros Dios ha depositado un poder maravilloso que no es una energía sino que como Dios es Padre y ama o sea involucra nuestras emociones para que las involucra Padre porque Dios no es una cosa es una persona y las personas solamente tratan con energías y con cosas pues no su corazón se queda vacío a mí cuando cuando yo vi esto de los cenáculos hace muchos años de los cenáculos de la llama de amor me llamaba mucho la atención que fuera el corazón el corazón la sede del alma según los padres de la iglesia los padres de la iglesia los que algunos fueron santos otros no pero que estos son santos los que dieron el fundamento para la doctrina iluminados por el Espíritu Santo los padres de la iglesia entonces si nosotros no atinamos a saber qué tenemos que hacer en concreto y con claridad nos vamos a llenar de muchos fantasmas que nos van a hacer caer en negar verdades de Dios o simplemente en caer en nuestras propias tonterías ¿no? por ejemplo otro video que tiene esta periodista argentina se llama Cantar para Sanar entonces presenta una serie de chamanes de la república de Tuba en Rusia y entonces ella se maravilla de que estos personajes desde niños los aprenden a cantar de cierta manera para expulsar espíritus y bla 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 ¿no? por las técnicas de curación y yo padre estaba llena de alegría o sea estaba yo quería yo hablarle a todo el mundo y decirle les tengo que decir algo ¿por qué padre? porque cuando estamos orando en lenguas o sea sin que nadie te haya enseñado padre sin que no el espíritu santo que es el espíritu del mismo Dios vivo y verdadero que nos comunica vida y que nos comunica verdad nos posee nos llena y nosotros empezamos y conforme mi canto se va extendiendo y voy alargando las vocales y voy sin que nadie me haya enseñado canto ni a vocalizar ni nada pues entonces resulta que todo lo que está oscuro a mi alrededor todas las entidades los demonios lo que haya alrededor mío se va a tener que ir porque ese canto procede de mí pero está lleno del espíritu de Dios entonces no estoy hablando de un ritual estoy hablando de una forma tan sencilla tan accesible tan maravillosa como Dios nos ha llenado de una riqueza que a veces nosotros no no conocemos o si lo conocemos nos hacemos los tontos porque nos interesa más ver cosas estrambóticas ajenas a la normalidad que nos llamen la atención a ser nosotros mismos no nos gusta ser nosotros mismos padre entonces si nosotros no somos nosotros mismos con nuestros errores y todas nuestras tonterías y todo pues entonces padre vivimos un mundo artificial en donde nosotros como personas pues no crecemos nunca no nos volvemos crecer en el sentido me vuelvo más compasiva más misericordiosa me vuelvo más amorosa guardo mis egoísmos sé darme a los demás aprendo a convivir como ser humano no como todas las tonterías que nos dicen que te pongas uñas de 10 centímetros llenas de diamantina y te disfraces de quién sabe quién poniéndote dos capas de rímel en los ojos y una boca roja como pitaya y te salgas con una minifalda y unos zapatos sin medias y te ves totalmente aberrante en contra de tu naturaleza femenina entonces ¿por qué le tenemos miedo a ser nosotros mismos? si lo primero que Dios hace es hacernos enseñarnos cómo fuimos hechos a imagen y semejanza de él hay una oración padre que hace muchos años hicimos en el grupo repetidamente que se llamaba sanando la imagen que es cuando tú a través de muchas distorsiones sea por penas o sea porque tú piensas que así debe de ser porque es la moda porque ta 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 te disfraces de alguien que no eres y entonces cuando tú tienes un problema lo primero que necesitas es ser tú misma porque estás vives en una confusión de quién eres tú y quién es el mundo y quiénes son los demás y qué hacen en tu vida y tú qué haces en la vida de ellos ¿no? y entonces ¿qué es lo que pasa? cuando la gente empieza a rezar se da cuenta que no se tiene que pintar la boca como pitaya que no se tiene que poner dos capas de rímel que no necesita mayor cosa si bien hay que arreglarse y estar dignamente vestidos para halagar a los demás entonces nos damos cuenta que Dios que es verdad vive en nosotros y nos convence de que nos ama como somos y que siempre nos ha querido entonces me gustó mucho padre ver en otras culturas en otros ritos espirituales no nunca completa un rito porque a mí no me gusta que las personas vean ritos brujeriles porque les pueden afectar eso sí es verdad si tú ves un rito brujeril completo aunque sea en una película o por televisión o lo que sea tú estás ahí de morboso y ta 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 pero te afecta te afecta visualmente te afecta entonces no lo veas lo que tengas que saber lo vas a saber porque el Espíritu Santo te lo va a decir porque tú si tú le preguntas a él y tú lo tienes que saber el Espíritu Santo te lo va a decir entonces me gustó mucho padre porque pude valorar una vez más la riqueza del cristianismo la riqueza del Espíritu Santo la vida de la gracia la vida que nos conduce que nos guía que nos ilumina que nos fortalece y que nos hace poderosos padre cuando tenemos que serlo ¿no? ¿te acuerdas que la semana pasada comentábamos de las oraciones que a veces nada más orábamos por alguna persona y decíamos este los servidores nos sentábamos alrededor de la persona y tú rezabas en silencio padre y ni siquiera abrías la boca porque tú eres oras así querido y muy santito y le hacías cruces y todo y en silencio y la persona pues vivía lo que tenía que vivir a los ojos de Dios ¿sí? que en otras ocasiones la oración era fuerte era con una vocalización fuerte en el nombre de Cristo Jesús y María Santísima invocamos tu presencia y María Inmaculada ¿pero qué nos da eso? porque en unas ocasiones es suave y en otras ocasiones es fuerte porque muchas personas que habían incurrido en cosas o las habían embrujado o estaban embrujadas o se habían hecho oído hacer una limpia o habían jugado al agua o qué sé yo cualquier cosa que involucre una infidelidad al bautizo que portan les va a traer muchos problemas y con los años y sin practicarlo y sin tener vida de sacramentos pues somos personas perdidas en el mar padre que estamos a expensas de cualquier cosa entonces claro como la persona a veces tiene una psique débil había que reafirmarle con palabras muy contundentes ¿no? por la sangre preciosa de Jesucristo invoco desde el seno de la iglesia católica la presencia de la comunión de los santos y las santas del cielo entonces la persona que ya iba así como tocada porque estaba asustada porque además tenía una vejación interna fuerte pues en el momento en que empezábamos a orar la persona se sentía reconfortada pero no era una confortación de papel no era ficticia era verdadera es verdadera ¿por qué? porque estando llenos del Espíritu Santo nuestras obras son verdaderas padre por eso me encanta tanto el evangelio de San Juan que dice porque Dios es luz y en él no hay tinieblas porque Dios es luz y en él no hay tinieblas entonces vamos a hacer nuestra oración padre ¿quieres platicar algo? ¿quieres comentar algo? vamos a vamos a hacer nuestra oración el día de hoy estamos preparándonos porque les recuerdo que el próximo martes primero Dios el martes ocho de diciembre a las seis de la tarde por este mismo canal vamos a hacer una misa de consagración a la inmaculada concepción para que te consagres tú tu familia ¿qué vas a hacer? pues con tu medallita que tengas ¿me entiendes? y si no tienes pues corre por una medalla milagrosa que cuestan siete pesos le pones un listoncito azul así como la estola del padre ¿sí? vamos a a mandar por correo electrónico por whatsapp si hablan a la librería la la hojita de consagración para que no vayan por ella por la pandemia y por todo para que no salgan ¿sí? entonces pueden hablar de martes a sábado bueno más bien el martes en la mañana a que les mandemos el la hojita desde desde las diez de la mañana pueden hablar o por whatsapp y entonces ¿saben qué? que les mandamos el acto de consagración ustedes ahí lo firman lo van a hacer con el padre Pedro ¿sí? entonces bueno pues vamos a consagrar el año pasado padre recuerdas el ocho de diciembre justamente con tu superior y con tu provincial el padre Santiago Crespo y el padre Mauricio Alarcón hicieron una consagración a setecientas cincuenta personas a la inmaculada pero aparte ingresaron como terciarios a la orden franciscana terciarios franciscanos nos hicimos terciarios franciscanos o sea que por 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 este por votos ahí por puntitos a favor no no fallamos bueno vamos a hacer nuestra oración del día de hoy pero por favor llenos de esperanza llenos de esperanza el padre ya montó ahí su ya montaste tu Belén Padre tu nacimiento con tus angelitos tus reyes magos tu corona de adviento está muy bonito padre está muy bonito con tu niño Dios bueno entonces acuérdense que hay un ejercicio que tenemos que hacer después de la consagración del día ocho de diciembre nos queda dos fiestas muy importantes a los mexicanos el nueve de diciembre es la festividad de San Juan Diego San Juan Diego es lo todo maravilla envuelta en huevo padre es maravilloso es un santito precioso lo quiero entonces conozcan algo de San Juan Diego entren al portal de la Basílica de Guadalupe porque el padre Eduardo Chávez que es una lumbrera así maravillosa tiene ahí unos buenos escritos muy sencillos sobre San Juan Diego el portal de la Basílica es triple W Basílica de Guadalupe punto org y bueno pues así están a la misa en nueve virtualmente en el portal de la Basílica y luego pues la festividad de las fiestas en México verdad la fiesta de las fiestas que es el doce de diciembre día de la Virgen de Guadalupe nuestra madre por quien se vive pero por quien se vive me encanta padre cuando la Virgen dice que te apura no soy yo tu madre no estás tú en el cruce de mis brazos que no te apene ni te aflija y como le pide una casita dice quiero que se me construya una casita aquí para que yo consuele para que yo bendiga sane llene de bendición a mis hijos o sea ya si no le crees a la Virgen pues ya que puedes creer no bueno entonces vamos a hacer nuestra oración si porque si no bueno podríamos seguir platicando estoy muy animada padre podríamos seguir platicando hasta mañana hasta pasado mañana no hay quien se pare pero está bien pero no bueno es que hay muchas cosas que platicar padre hay muchas cosas que platicar además este me encanta que como yo no tengo preparación para hacer un discurso ni un speech ni una clase formal bueno pues compartimos de manera muy amena y muy sencilla lo poco que hemos aprendido si entonces bueno vamos a vamos a orar si les quiero decir que los rosarios de colores que mostré la semana pasada ya están en la librería los de cien aves marías que tienen cada misterio de color con el con el crucero de san miguel arcángel y su detente es bueno que tengamos el rosario maría maría no yo no lo propongo o sea yo se los enseñé por el chisme padre ella presume de este no bueno ese rosario porque ese rosario yo lo resisten que misterio voy por los colores me aprendo los colores y tiene muchas ventajas tiene una medalla milagrosa en vez del padre nuestro y entonces pero rezo el padre nuestro bueno entonces este vamos a vamos a rezar y vamos a orar justamente con una lectura y oraciones de la preparación para la consagración total del libro de san luis maría griñón de montfort sí y que él a su vez toma del libro de la imitación de cristo pero primero vamos a cantar vean el libro el documental ese que les digo de danzar y verán como se les va a quitar lo tonto de que ay yo no me voy a mover no es que hay que pararse y hay que alabar la alabanza y el agradecimiento sanan el cuerpo y el alma entonces la alabanza y el agradecimiento la alabanza te alabo y te bendigo señor te doy gracias padre de toda la creación porque me diste a tu hijo te doy las gracias Jesús porque eres mi salvador bendito y alabado sea señor glorias y alabanzas a tu santo nombre te alabo y te bendigo y te doy las gracias señor por todas las bendiciones que has permitido en mi vida muchísimas gracias señor la alabanza y el agradecimiento hacen crecer en gracia del espíritu santo padre después de los sacramentos la alabanza y el agradecimiento entonces vamos a cantar primero para estar contentos si las manos padre que salgan las rumas alegres del corazón llenos de esperanza canta canta todos hasta Belén para ver a Jesús huele campanas que ya está aquí el niño Dios los ángeles del cielo bailan de contentos que sepa el mundo entero que Dios llegó todos 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 vamos a cantar es la única estrofa que hay alegres del corazón llenos de esperanza venimos hasta Belén para ver a Jesús a Jesús nueve en campanas que ya está aquí el niño Dios los ángeles del cielo bailan de contentos que sepa el mundo entero que Dios llegó otra vez otra vez alegres del corazón llenos de esperanza venimos hasta Belén para ver a Jesús los ángeles que ya está aquí el niño Dios los ángeles del cielo bailan de contentos que sepa el mundo entero que Dios llegó vuelen campanas que ya está aquí el niño Dios los ángeles a ver les voy a enseñar a hacer una oración de Filocalia Padre todo mundo ponga sus manos así como tú las vas a poner exacto ahora tu cabeza derechita y vas a respirar hay que respirar por la nariz es una práctica que se llama Filocalia y es la oración del corazón de Jesús es la oración continua del corazón de Jesús respira por la nariz exhalamos por la boca despacito otra vez sacamos el aire por la boca una vez más por la nariz ahora por la boca ahora vamos a hacer tres respiraciones más de ese tipo pero vas a decir vas a pensar la primera sila cuando estás aspirando el aire piensas la primera sílaba del nombre de Jesús G y cuando exhalas el aire piensas en sus es Jesús a ver a ver padre una vez más aspiramos G sus hazlo dos veces más otra vez ahora todo el mundo como pueda va a tratar de cantar el nombre de Jesús yo tengo un tono pero canto horrible pero de todos los voy a hacer cierra tus ojos respira profundo pon tus manos cómodas y decimos Jesús Jesús respira exhala sus inhala sus sus respira exhala conmigo de Filocalia que es la oración del corazón continuo del corazón de Jesús entonces en una paz impresionante entonces apréndelo para que no tengas que aprender ritos extraños de costumbres ajenas a nuestra espiritualidad en Cristo Jesús en la iglesia católica y hacemos un murmullo María 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 Ave María Ave María Ave María Ave María Amén prácticalo prácticalo para que llegues a una oración profunda de una manera muy sencilla sin disfrazarte de nada sin vestirte con nada especial ni usar colores y nada una señora me mandó un que decía que por qué las velas de nosotros todas son blancas pues porque las veladoras de la divina providencia cuando las pintan de colores es brujería porque para Dios es igual el azul que el verde que el borado que sea el color no 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 tiene que ver vamos a rezar en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén del octavo día para vaciarse del Espíritu del mundo de la preparación a la consagración total de San Luis María Griñón de Monfort Mientras vivimos en el mundo no podemos estar sin tribulaciones y tentaciones por eso leemos en el libro de Job tentación es la vida del ser humano sobre la tierra por eso cada uno debemos tener mucho cuidado con la tentación debemos velar en la oración para que el demonio no encuentre excusa para engañarte recuerda que el malo nunca duerme y busca por todos lados alguien a quien destruir ninguno hay tan santo ni tan perfecto que no tenga tentaciones y no podemos vivir sin ellas las tentaciones son muchas veces no útiles sino utilísimas a las personas aunque sean graves y pesadas porque en ellas es uno humillado purgado y enseñado todos los santos pasaron por muchas tribulaciones y tentaciones y llegaron a ser santos porque las aprovecharon se esforzaron sostenidos en la gracia de Dios en el Espíritu Santo los que no las quisieron sufrir y no las llevaron bien fueron tenidos por malos y desfallecieron no hay orden ni religión tan santa ni lugar tan secreto donde no haya tentaciones y adversidades no hay persona que esté a salvo de sufrirlas mientras viva en este mundo porque en nosotros mismos está la causa de donde vienen ya que nacimos con inclinación al pecado muchos quieren huir de las tentaciones en lugar de enfrentarlas y pararlas unidos a Dios con ellos solamente logran caer más gravemente con paciencia y verdadera humildad nos hacemos más fuertes que todos los enemigos el que solamente quita lo que ve y no arranca la raíz poco aprovechará pues la tentación tomará lugar en su vida y cada vez que la sufra se hallará peor poco a poco con paciencia y buen ánimo vencerás siempre que le pidas ayuda a Dios pues con tus propias fuerzas apréndelo no podrás cuando te encuentres en tentación pide consejo una y otra vez para que tomes fuerzas no dejes de hacerlo y con la persona que se encuentre sufriendo en tentación sé compasivo y misericordioso anímala llévala a Dios no la critiques consuélala como tú quisieras ser consolado toma en cuenta el principio de toda tentación es la inconstancia y la poca confianza en Dios la persona que es descuidada y que desiste de sus propósitos es tentado de diversas maneras y su vida va sin control de un lado para el otro respiramos profundamente y decimos Jesús 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 Un murmullo María 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 María, 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 María. Necesitamos a María para morir a nosotros mismos, para vaciarnos a nosotros mismos, es necesario morir todos los días, es decir, renunciar. Y le cedemos a María como buena madre que es administradora, porque ella sabrá darnos lo que cada día necesitamos. Decimos, te alabo y te bendigo, Señor. Y te doy gracias desde lo más profundo de mi alma, desde el fondo de mi corazón. Te doy gracias porque en este momento puedo hacer esta oración con mis hermanos de fe y agradecerte y bendecirte, Señor, sabiéndome totalmente escuchada. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, porque en tanto tiempo de preparación para recibirte, sé que tú, Señor, en tu misericordia harás un asiento en mi propio corazón para poner el corazón para poner el tuyo y el de tu Santa Madre. Yo te pido, Señor, con todas las fuerzas de mi alma, que nos bendigas. Bendícenos, Señor. Bendícenos. y que tu madre, que es inmaculada, en esta festividad tan grande que vamos a celebrar, nos abrace más fuertemente, nos consuele, nos guíe, nos enseñe. Hacemos un murmullo. María Madre Inmaculada, nos encomendamos a ti en estos días previos a esta consagración que haremos de manera particularísima para cedernos a ti. María Santísima, Madre Inmaculada, te damos las gracias por estar siempre con nosotros en el Tepeyaque, en Lourdes, en Garabandal, en Medjugorje, en tantos y tantos lugares, pero también María por estar en nuestro corazón. María Santísima, te encomendamos todo lo que nuestros hermanos han pedido a lo largo de esta reunión. Te seguimos pidiendo por la salud de Tacho, nuestro hermano que hace el delicioso atole para los peregrinos. Te pedimos por tantas y tantas personas que no tienen trabajo, que se encuentran solas, abandonadas, desesperadas. María Santísima, Madre llena del Espíritu Santo, abrázalos. Y a los que están necesitando deshacerse de esa depresión profunda, de esa tristeza mortal, te pedimos, Madre Inmaculada, que con la llama de amor de tu corazón, purifique sus corazones y ciegas esas tentaciones que tienen de no quererse levantar. De no querer ser ellos mismos y de no luchar. Convéncelos María, que contigo podemos combatir y que contigo, teniendo al Espíritu Santo en nosotros, Dios que todo lo puede, nos concederá la victoria sobre todos nuestros vicios y todo aquello que quiere destruirnos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alegres del corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Jesús. Amén. 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 Seamos envueltos en esta alegría del niño Jesús todos y seamos recompensados con la salud, la divina providencia, el trabajo y la unión familiar y todo lo que tú quieras. En ti confiamos, Jesús. Perdónanos y Dios Todopoderoso perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, oremos. Padre nuestro, que para liberar al género humano de la antigua condición de pecado, envías a este mundo a tu hijo unigénito. Señor, favorece con la gracia del cielo este amor del niño Dios para que venga por segunda vez a nosotros, a todos los humanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel. Pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá. Este es el camino. Síguelo sin desviarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso aventado con pala y vielbo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y les sane las llagas de sus golpes, la luz de la luna será como la luz del sol. Será siete veces mayor, como si fueran siete días en uno. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas, tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él vendrá a salvarnos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en los templos, predicando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos, la cosecha es mucha, los obreros son pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe obreros a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los demonios, a curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino. Que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos. Echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzalo pues gratuitamente. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre y la mujer, que ahora te presentamos. Haz que ellos se conviertan en pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Dios, yo te amo con tu Hijo Jesús. Te amo con tu Santo Espíritu, con María y San José. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos del corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Y en este Adviento, donde estamos unidos a esta venida gloriosa de la segunda venida de Jesús. Para que también nos regales, Jesús, este reino de Dios, este reino de prosperidad y de unión de todas las personas de la tierra. Y de todas las iglesias para formar la sola iglesia de Jesús. Con este regalo de tu muerte y resurrección salvadora. A todos agradecidos con San Miguel y los Ángeles, San José y los Santos, te alabamos diciendo. Santo, 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 es del Señor, Dios del Universo. Llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre Dios, derrama tu Santo Espíritu para que estos dones de pan y vino sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesús tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomás y comés todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz tú nos has salvado. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, Padre te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Padre Dios, bendice a todos tus hijos, los que están enfermos y necesitados. Ayúdalos también, sánalos y libéralos de todo, para que también reciban trabajo y tu divina providencia. En este mes tan alegre del nacimiento de Jesús, de la Virgen María de Guadalupe, ayúdanos con Juan Diego y con todos los santos del cielo. Y bendice también a todos los difuntos, a todos los que están en el purgatorio, con la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, súbalos al cielo, por favor, porque así vivirán y pedirán por nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios, así pues Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Padre Dios, bendita al Papa Francisco, Benedito, Norberto, Carlos de Aguiar, Genaro Chávez, a todos los obispos y sacerdotes, a Azca y a jóvenes que quieran ser sacerdotes y religiosas. Hoy perdonamos y absolvemos a todos nuestros fieles difuntos para que reciban tu poder y tu autoridad divina. Y así le regales también tu amor misericordioso. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y nos damos la paz todos. La paz sea contigo y con todos ustedes también. Amén. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, danos la paz. Y este es Cristo que nos da su cuerpo y su sangre. Te dicen todos los invitados a este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos den a todos la salvación eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Pronto vendré y traeré conmigo la recompensa, dice el Señor, y daré a cada uno según sus obras. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor, y los ángeles cantando están. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, y daré a cada uno según sus obras. Noche de amor. Llena de paz. Ven, 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 judá, ha nacido en un pobre portal, un niñito de paz celestial. Duerme, ven, ven, ven. Duerme, niño Jesús. Duérmete, niño Jesús. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor Y los ángeles cantando están, gloria a Dios, gloria al Rey Celestial Ya llegó el niño Dios, ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios Ya llegó el niño Dios, ya llegó el niño Dios Implorando Padre tu misericordia para que estos divinos auxilios De recibir el cuerpo y la sangre de Jesús Podamos recibir tu poder y autoridad para dejar todo pecado Y amar más a nuestro prójimo Recibiendo los sacramentos Por Cristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que Dios los bendiga a todos Con el niño Jesús, María y José En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo, amén Felices fiestas Y reciba la salud de Jesús, amén Padre, nos podemos irnos en paz Y bendice Señor Los sacramentales Para que tengan tu poder y autoridad De la iglesia católica Que tú das En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo, amén Eso te iba a pedir Padre, que si bendecías Les recordamos que primero Dios nos vemos el próximo martes 8 de diciembre A las 6 de la tarde En una reunión en vivo Para una misa de consagración a la Inmaculada Concepción Una fiesta mariana importantísima Si no es que la más importante Padre Padre María, de las fiestas marianas Y entonces, bueno, los libros Este libro La que llora Ya lo descargó Alfredo A través de la página La que llora también lo pueden bajar En una biblioteca digital Que es Loyola Ahí está esta La que llora Se descarga gratuito en librería digital Loyola Y también ahí podemos En Amazon podemos encontrar el libro De los jecesos de amor De la doctora Nuria Martínez Y De quiero ver a Dios De quiero ver a Dios No, no está en digital Padre Una, varias personas preguntaron ¿Qué es eso de las cien aves marías? La Virgen María le pide a Santa María Faustina La santa de la revelación de Jesús de la misericordia en Polonia Está en la página Pueden accesar el santuario Si ponen triple W Faustina Punto FR Y van a encontrar Este La página oficial del santuario De Santa María Faustina Del Señor de la Misericordia Y está en español Padre Está en seis idiomas Italiano, polaco, francés Inglés, español Entonces van a leer ahí Cómo dice que La Virgen María le dice a María Faustina Quiero que me hagas una novena Previo a La fiesta de mi Inmaculada Concepción Pero quiero que reces mil aves marías diarias Hay dos eventos por los cuales La Virgen María le dice a María Faustina Uno cuando ella le pide María Faustina le pide por el alma De una religiosa Que había estado en esa congregación Que se le manifiesta a María Faustina Le dice Hermana, ayúdame por caridad Estoy en las tinieblas Reza por mí Pídele a la madre de Dios por mí Y entonces María Faustina Le pide a la Virgen Le dice Virgen María Bendice el alma De mi compañera de orden religiosa De mi hermana Y entonces la Virgen le dice Vas a rezar mil aves marías Diarias hasta que yo te diga Hay otros dos eventos con las mil aves marías diarias Otra es la novena de preparación A la fiesta de la Inmaculada Que María, la Virgen María le pide a Faustina Que rece mil aves marías diarias Nosotros hemos rezado mil aves marías La rezamos y se te tardas Entre cinco horas y media y seis Seguidas Se rezan seguidas Y entonces el rosario que yo presenté De cien aves marías Es porque en realidad es de mil Porque lo rezas diez veces Y son mil Y en la semana pasada lo expliqué Entonces ese es uno Y rezamos seis misterios del rosario Porque también me preguntaron ahorita ¿Por qué rezan seis misterios? Porque en Europa A Santa Brígida Patrona de Europa Por eso, pero Santa Brígida La devoción empieza con Santa Brígida Porque a Santa Brígida Que fundó la orden del Santísimo Salvador Le dice que La Virgen María le dice Que quiere que rece Un misterio extra Por las almas del purgatorio Porque nadie rezaba ya desde entonces Por las almas del purgatorio Y que es una caridad perfecta Orar y mandar decir misas Por las almas del purgatorio Y entonces Santa Brígida Para fin A fin de que no se olvidara Le puso un sexto misterio A su rosario En el Santuario de Lourdes Donde nosotros damos servicio Cada año Ahí se re El rosario que tiene la Virgen La que está coronada En la explanada Es de seis misterios En atención a eso Que la Virgen le pidió A Santa Brígida Y Santa Bernardita La vidente de Lourdes Que es santa ahora Que vio a la Virgen Como inmaculada concepción Este Rezaba el rosario Era una costumbre muy difundida Rezar ese rosario De seis aves marías De seis misterios Perdón Entonces nosotros A cada misterio Misterios luminosos Dolorosos Gozosos de gloria Gozosos Siempre le agregamos Un misterio El sexto misterio Que es por las almas Del purgatorio ¿Por qué? Porque nadie reza Por las almas Del purgatorio Y la Virgen En todas sus apariciones Pide dos cosas Que pidamos Por la conversión De los pecadores Y por las almas Del purgatorio Entonces bueno Con eso cumplimos Nos ha dado Mucho gusto Compartir con ustedes También a nosotros Nos da mucha alegría Saber que Pues alguien nos escucha Y que podamos estar unidos Con la alegría de ustedes Y la nuestra Con sus problemas Y los nuestros Con sus miedos Y sus angustias Y los nuestros Para que bendecidos Por Dios Pues Podamos alcanzar La vida de otra manera Y vivir de otra forma En la gracia de Dios Siempre En esa esperanza Entonces bueno Pues Primero Dios Los que puedan Nos vemos Los que no Acuérdense que los videos Están después disponibles En el canal de YouTube Que se llama La Casa de María Inmaculada ¿Sí? Los que quieran verlos después Pues Adelante ¿No padre? Gracias Muchas gracias a todos Sí Muchas gracias Por su participación Y para que ustedes Sigan creciendo En la fe Y no se desanimen Hombre Todos tenemos Familia hereje Que no hace caso Las almas del purgatorio Son también Las que más piden Por cada uno De nosotros Sí Si rezamos Ellos nos regresan El doble Ya se me olvidó Que este Es que quería ponerles Una canción Muy bonita De Navidad Padre Pero ya se me olvidó Que no Ah Ya sé cuál es A ver si les gusta Para que se vayan Muy contentos A merendar Deparados Para esta canción Para merendar Que se ve Todo se expresa Padre Ya sabes A ver sonrían todos Bien padres Un día más Nada es lo mismo Todo sigue igual No sé por qué Hasta el café Ya tiene otro sabor El cielo Gris De la ciudad Tende nos triste De lo habitual Da la impresión Ríe padre Eso ríe Que Dios camina Por las calles Predican Las campanas Y el aire Se llena De amor Esta Navidad Vamos a dejar Puertas y ventanas De par en par Esta Navidad Tendremos que lograr Hacer del mundo No asiste paz Todos a la vez Sin mirar atrás Pasando del pasado Vuelve a empezar Sincronización Gracias por ver el video.